Yo me estoy buscando como Matamos la liga cuando estamos en la tarima Que yo vengo desde que me pelea pa' tu vecino y blam blam Le metí a blam le metí a Desde los tiempos eras tigringo Desde los doce me la chingo blam blam Sago pa' la calle arrebatado se picó Par de paca en la guantera mami chula se picó Hasta que amanezca me voy de Paris Saint Mesa atrás Cuando se pone en el party se mueve flow tiburón Moviendo el burrón y prendiendo un blom Moviendo el burrón y prendiendo un blom Ella busca un tiburón que le haga blom blom A eso ca yo tengo mi español Par de creepy en la guantera y esta mierda se picó Ese toto con mi bicho parece que se desahoga Ese toto, ese toto, toto Mami, ese booty está pidiendo culeteo Prendiendo, prendiendo un plon y moviendo el gorrón A mí me dijeron que te gusta el guayateo El que te perree tiene que pasar tarde Ella es blanquita, eso me la hace ver a lo oscuro para atarle Ella es blanquita, eso me la hace ver a lo oscuro para atarle Para atarle Para atarle Ella es blanquita, eso me la hace ver a lo oscuro para atarle Para atarle Ella es blanquita, eso me la hace ver a lo oscuro para atarle Cuando se arma el later party, sabes que soy tu daddy En el barrio, en el león, no la chateamos en el polari Toda mi gente da la planta, lo que nunca falta el mari Le doy duro si es racheta o si tiene flow, cari A mí me dijeron que te gusta el jangueo Jangueo, 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 yeah A mí me gusta lo que yo veo de frente Te ves tan chulita, sexy y diferente Planta Bruno, L.C. Planta Bruno, L.C. Planta, boy Mesa atrás Plata y miedo es lo que nunca hubo Planta Bruno, L.C. Planta Bruno Gracias.